¡Oh sí! ¿Cómo están? Salza, estamos aquí en otro video para el canal y el día de hoy vamos a enfrentar a Shark Edge contra todos los demás Beyblade X que han salido hasta el momento. Pues para ver un poco qué tan bueno es con ese ataque upper que tiene en batallas a 4 puntos, ya saben el puntuaje, resistencia 1, salida y bors 2 y el extreme finish valdrá 3 puntos. Así que sin nada más que agregar, vamos a comenzar con las batallas. Y comenzaremos las batallas de Shark Edge contra su primer oponente que se trata de Dransword. 3, 2, 1, let it. Lanzamos a Dransword y rápidamente ahí le cae Shark Edge. Tenemos esta batalla de ataque en donde se dieron el primer impacto muy fuerte y Shark Edge gana el primer punto. Por lo que 1, 0, marcha esto. Lanzamos ahora primero a Shark Edge. Y ahí va Dransword. Nada más fue a burstear. Y pues la cosa ya marcha 3 a 0. Qué fácil, no lo está dejando ni respirar. Pero déjame terminar de hablar, ¿no? Pues muy rápida su primera victoria. Ahora continuamos con su siguiente oponente y se trata de Hazami Beard con su Hellside. 3, 2, 1, let it. Que de hecho esta batalla la vimos en el manga. Vamos a ver si termina igual. Prometo Shark Edge. Acelera. No, pero tiene que pegarle. El segundo golpe lo mató a él mismo. Y el pájaro ya va ganando 1, 0. ¡Oh, qué querido! Shark Edge, pero bueno. Se quería salir del estadio. Y se volvió a quedar sin resistencia. ¿Qué pasó, tiburoncín? No estás consiguiendo acertar los golpes. Vamos a ver. ¡Uy, uy! ¡Anda! Hablé muy pronto. Y como no queriendo la cosa, esto se empató 2 a 2. ¡Uy! ¡Oper! ¡No manches! ¿Lo mató? ¡Hellside está a un punto de ganar! Vamos a ver qué pasa. ¡Sácate! ¡No manches! Tremendo el Shark Edge que lo empató 3 a 3. Quien gane esta gana todo. ¡Uy, lo agarró! ¡De dónde quería! No, bueno. Los primeros golpes de este Shark Edge son los que te matan. Si ya sobreviviste, posiblemente ganes por resistencia. Pero si no, estás acabado. Siguiente oponente, Wizard Arrow. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. ¡Leri! ¡El mago! Vamos a ver. Shark Edge le hará un truco de desaparición. ¡Uy! ¡Oh! ¿Qué te dije? Tres a cero de una, ¿eh? Vamos allá con la segunda ronda. ¡Uy! ¡Anda! Pues un puntito no está mal, aunque aún le faltan tres para remontar y no puede cometer ningún error. Vamos a ver. ¡Primer golpe! Y de una, no, bueno. Dos extreme finish. La forma más humillante de ganarle a alguien. Vamos ahora a ver qué tal le va contra el otro Bey de Lana Nairo. ¡Naito Shield! ¡Defensa! ¡Dos ataques! ¡Oh! ¡Su máquina! Lo levantó y luego le dio en el rach. Es bien bonito. ¡Sea mago, caballero, lo que sea! Shark Edge lo revienta. ¡Oh! 4 a 0. Las batallas de X son demasiado rápidas, de verdad. Esto no va a llegar ni a los ocho minutos. Pero bueno, continuamos con Night Lance. Tres, dos, uno. ¡Leri! ¡Ri! Esta batalla también la vimos en el manga. El Bey más alto contra el más bajo. ¡Oh! ¿Será, será, será? ¡Uh! Nada mal, ¿eh? El caballero de la lanza. Mejor que el tubo. ¡Uy! 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 Y sí, ¿eh? Lo está papeando, pero bien bonito. Vamos allá, Gen. Yo no te voy a recuperar. ¡No, mancha! ¡Toma! ¡Triki-traka, caballero! ¡Triki! Parece que encontramos un talón de Aquiles, ¿eh? Igual tiene el manga. ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Esto aún continúa! ¡Tres, dos! ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh, no! ¡Bien, Dios! Con sus últimas fuerzas lo estalló. Bueno, pues ya derrotó a cada uno de sus oponentes, aunque le falta un último, el remake de Beyblade X, Drancer Spiral. ¡Tres, dos, uno! ¡Lerick! ¡Sí, gana esta! Oficialmente, es a Bride Invicto de este Beyblade X, Drancer. ¡Va a intentar! ¡Ay, no! ¡Hasta lo persigue! Nos vemos en la próxima. ¡Bye!